...vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando, no puedo seguir viviendo así, este empleo que tengo es terrible, mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más, a mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar, o si no se los dejo, pero bueno, yo qué sé, la verdad que no los quiero tanto o me resultan imbancables, qué porquería es la televisión que veo, es pura chatarra, pura basura además esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto, no tienen cara a las mujeres ¿qué pasó? se les fue la cara a las mujeres, antes las mujeres tenían labios, tenían ojos, ojos hermosísimos tenían, yo qué sé, por ejemplo Greta Garbo, Eddie Lamar, Michelle Pfeiffer, que tienen unos ojos maravillosos no, olvídese, no hay más, eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento ojo, usted está solo, usted está solo y eso se lo tiene que bancar, se lo tiene que bancar y eso es una actitud filosófica, pero es muy difícil porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones